Identificación Identificación Oye lengye Pusa Tindikako Mutu ashi Sabina mungati Oye Mbama mungibata tu Lua yi tuja maja Mingi balu kapa identifiengai Kasibaye binga mala muteo Twema mbapa kona Mbama mungu Mingi balu kapa identifiengai Kasibaye binga mala muteo Twema mbapa kona y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pusa Palola Palola Na gauche Na droite Na droite Mudoashi Dvd 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 ¡Gracias!